Apegados a los placeres de la vida, desprovistos de las horas rutinarias, el disfrute, el momento extraordinario que nos permite saber que disfrutar está en nosotros. Baja en el banderín, fuerte el motor, y el de gritar sin fin, baje en el pelotón, vibrando de moción, de mejor perdida, cual salta menor, seguro de triunfar. ¡Sanquí, sos campeón de carretera! ¡Sanquí, del volante sos el rey, sos varón de gran coraje! Fui difícil, debe de estar tranquilo en las rutas de los peces. ¡Sanquí, sos campeón de carretera! ¡Sanquí, sos campeón de carretera! ¡Sanquí, sos campeón de carretera! Luchando con valor triunfaste en todo el continente, el pueblo se aclavó y el mundo se vaciló. Por eso que en cada corazón vibra con emoción el grito de ¡Fanquí, de campeones! ¡El campeón! ¡Fanquí, sos campeón de carretera! ¡Fanquí, del volante sos el rey, sos varón de gran coraje! ¡Fanquí, sos campeón de carretera! 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 Gracias por ver el video.